Estamos en una camioneta de Nissan, la cual se va a cambiar la chapa porque tiene el siguiente problema Al meter la llave, se sale y según nos dice el dueño Estas son mis llaves personales Giran con cualquier llave Entonces vamos a cambiarla Para eso, lo primero que se debe hacer es desconectar la alimentación, la chapa, las salidas Tener un taladro con broca y la chapa nueva En este caso, las chapas, bueno la mayoría de las chapas que conozco, vienen con el sistema de corte perno Esto significa que al momento de darle el torque que necesita, como lleva un rebajado ahí, la cabeza se corta Entonces queda segura En este caso, se vería No se alcanza a preciar Sería así La cabeza corta Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un hoyo con el taladro Y luego Con extractor de pernos cortado, vamos a extraer los pernos de ahí Para asegurarnos que no vamos a topar ningún cable Desconectamos los enchufes que nos puedan molestar Como esta masa A ese Este que Está un poquito duro Pero salió La masa y ese Ya Ahí tenemos más Espacio libre para Para poder trabajar Luego de haber hecho el hoyo Hacer el agujero ahí en el En el perno Con la Con el chanchito O el extractor De pernos cortado Se Inserta Y se empieza a girar Hasta que Salga Ahí Y salió Y ahora vamos a Hacer lo mismo con el otro Vamos a Perforarlo Y Posteriormente A Echar el perno Después de haber Echado el hoyo El agujero Se procede a la extracción Del perno Vemos que ya se mueve Después de haber sacado el Tornillo Sale la chapa completa Esta es la Original Japonesa Y aquí están los dos Tornillos Perforados Y el otro Esta es nuestra Chapa antigua Y ahora Nuestra Chapa nueva Sacamos los Pernos de la chapa Como ya les dije El perno Tiene un rebaje Que al momento De Al momento De darle La apriete Final Este se corta Quitamos los dos Pernos Tenemos nuestra Tapa Y la chapa Y colocamos En Lo colocamos Ahí en En la columna De dirección Ya Tenemos puesto Un perno Colocamos El otro Se puede ver Se puede ver Mejor Y ahora Le procederemos a dar El torque Final Hasta cortarlo 8 milímetros Se le da El torque Final Apretando Siempre De manera Pareja Y ahí Se cortó Ahora El otro Se cortó Y ese sería El torque Ahora Ahí se ve ¿Ya? Ahora Con el juego De llaves Se termina La comprobación Vemos que el volante Está trabado Primer toque El volante Se destraba Tenemos Accesorios Y arranque ¿Ya? Y ahora Para sacar la llave Se presiona el botón Y se saca Bien Se conecta Los enchufes Se conecta La masa De la bocina Ahí Y se conecta El otro Del Limpio Para Risas Y ahí Finalmente Conectamos El enchufe De la De la Alimentación Ahí está Eso sería todo ¿Bien? ¿Qué?